Amigos de record.com.mx llegó la figura a final de cuentas la maldita copa del mundo no era importante hasta que George Fields apareció mi Jorjito bueno ya arrancó la copa del mundo con el triunfo de Brasil que malditas va a pasar al rato con Camerún como dice usted doctor, cuatro, le vamos a meter cuaterno como la Volpe cuaterno, cuaterno le vamos a meter me diga una cosa, el asunto de Ochoa, si bien es cierto es la tercera copa del mundo debuta, como es un debut en copa del mundo por fin, por fin, justicia es bravo el debutar, pero vamos a tener copa del mundo no, 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 también son horribles los rechazos todo el mundo los demerita, pobrecitos pero también, no es rápido y aparte con el delude que nos cayó, vamos a jugar waterpolo vamos a jugar waterpolo y eso nos puede perjudicar un poco pero como ves al equipo mexicano bien, muy bien, yo creo que vamos a ganar no sé si cuatro cero, cinco o seis, pero como dice David, uno cero ya si, si, con eso tenemos te gusta tu outfit este morado, bastante extraño, ¿no? para algunos que son raros le queda muy bien nosotros que no, estamos un poquito ahí aprovechando los cuatro millones y medio de followers que tiene diarios record.com.mx aquí está, exactamente, es la marca de Jorge Champs and Company el señor Martinol y yo somos unas rémoras asquerosas pero a partir de ahora, el mundo va a ser dominado por este reloj Champs and Company, I love you despídete por favor cuídense adiós, amigotrécor.com estamos perdiendo la dignidad pero no importa, así es el asunto ¡Gracias!